Buenos días, soy el mayor de policía Daniel Carlos Díaz Ortiz, el jefe de logística del distrito Quevedo Mocache. Es a bien comunicar a la ciudadanía que nos observa en este momento que los trabajos de la Policía Nacional en su eje investigativo han comenzado a dar frutos importantes, siendo así el caso de la desarticulación de una de las bandas que operan en el eje vial, en el robo de vehículos, en el robo de transporte interprovincial, en el robo de transporte pesado identificando a dos de sus principales personas que forman parte de esta organización. Aquí tenemos a nuestras espaldas dos motocicletas con las que se cometían estos ilícitos y tres de los vehículos recuperados a personas que mediante el uso de la violencia fueron sustraídos en días anteriores. Recordemos el lamentable hecho que pasó hace unos pocos días aquí en el anillo vial con la Transportes Ecuador, Policía Nacional de manera inmediata, con nuestras unidades investigativas, nuestras unidades preventivas, hemos intensificado el patrullaje preventivo tanto de ida como de vuelta en todos los puntos, en todas las intersecciones, en todos los intercambiadores a la par, las unidades investigativas para identificar y levantar información que ha dado ya sus primeros frutos. Tenemos conocimiento que vamos por las demás agrupaciones que se encuentran operando de manera ilegal en el eje vial con el único objetivo de recuperar esta tan ansiada seguridad que tenemos, que necesitamos y que exigimos aquí a la gente del Cantón Quevedo. Esto es importante darle la mayor seguridad y más que todo para el transporte, ¿no?, por el anillo vial. Así es, conozcamos que en el tema de la delincuencia, en el tema de la violencia, los primeros pasos son importantes porque lo que vamos a lograr en este punto es comenzar a decaer en el tema de asaltos en el eje vial. Vamos a seguir con más fuerza, identificando, atacando a los grupos delictivos para contrarrestar este mal, efectivamente. Vamos a comenzar a ver los primeros resultados en la disminución de este tipo de eventos en este punto. ¿Hay detenidos en este...? Sí, tenemos dos detenidos, tenemos dos detenidos, se encuentran en la etapa de investigación posterior para dar la información necesaria cuando ya estén procesados por parte de las entidades correspondientes. ¿Esta es una parte del operativo que se viene...? Así es, es la primera parte, es las acciones inmediatas que tenemos como el distrito Quevedo, Mocache. Recordemos que el evento que más nos detristece fue apenas el fin de semana, por lo tanto, la respuesta ha sido inmediata. Ya damos con esta información, me encantaría dar otros datos, pero como, vuelvo y repito, nos encontramos en las fases iniciales, no queremos echar abajo el caso por parte de otra policía judicial. ¿Algo más que tenga que agregar? Únicamente pedir a la colaboración, a la ciudadanía de Quevedo y a todas las personas que tienen que pasar por este anillo vial, que estemos pendientes, que estemos alertas. Disminuyamos la velocidad en ese sector porque podemos evidenciar, al ser un lugar tan oscuro, podemos evidenciar la presencia de elementos que puedan distraernos para tener la capacidad de reacción, primero. Segundo, confiar a la Policía Nacional. Es importante que conozcan que hemos desplegado más unidades en lo que corresponde a todo el eje vial, tanto ida como vuelta, para contrarrestar este tipo de eventos violentos. ¿En qué sector fue el asalto que se dio en Horas de la Marugá? El último evento fue, si comenzamos del sector de Buena Fe a Quevedo, el eje vial, fue más o menos al kilómetro 15. En esta hay una particularidad. Los troncos utilizados para este evento fueron aserrados con una máquina especial, con una motosierra, trasladados en camión o en un vehículo grande al punto y escondidos de manera paralela en una vía de tercer orden que se encuentra en este punto. Todo esto tenemos claramente identificado y vamos a contrarrestar en estos días y en las próximas semanas para evitar este tipo de eventos.